¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué elegante, Tato! ¡Ah, para que dé a papá lo mío! ¿Y esa puerta aquí qué? Pues quiero decirle que si usted quiere tener un detalle, ahorita amor y amistad con la esposa, le tengo allanamiento de morada y le regalo la llave. Allanamiento de la llave, gracias. Buenas, Tato. Bueno, entonces ustedes ya saben que este hombre y este hombrecito tienen algo importante cada vez que él diga... Sí, 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 yo, yo, yo. Sí. ¿Cómo es que dice? ¡Eh, oh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tato! ¡Un aplauso fuerte para él! Pues le llegó su triple, Nikita, ahora con la profesión que abre más puertas en el mundo. ¿Banquero? ¡Oh, cerrajero! Pero esa profesión es fácil. ¡Ja! ¡Claro, sí! ¡Vaya que lo llaman a las 3 de la mañana a abrirle la puerta a un borracho que atracaron! ¡Ah! ¡Ay, Tere! ¡Tere! ¿Qué pasó? ¿Te ha sonado, Tere? ¡Cliente! ¿Aló? ¡Voy! ¡Ajá! ¿Y cuántas vueltas le dan? ¿Y cómo la están metiendo? ¡Tato! ¡No, así no! Con los dientes de arriba, eh! ¡Los suyos no, bruto! ¡Tato! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ajá! ¡Nétalo de estacito! ¡Así! ¡Comañita! ¡Comañita! ¡Póngale algo que le ayude a entrar! ¡Aceite, pues! ¡Aceite! ¡No, hagas no, vos! ¡Vadas, uy! ¡Tato! ¡Tere! ¡Cállate! ¡Ya, Tere! ¡Aceite, Tere! ¡¿Cómo así que él le partió?! ¡No, el desecho! ¡Ya va a estar allá! ¡Espere! ¡Ué, pucha! ¡¿Y todo esto a qué va usted?! ¡¿Con quién estaba hablando?! ¡Apapá! ¡Con un cliente, tóta! ¡Y a ustedes les has preguntado a sus clientes ¿Qué clase de negocio tiene?! ¡Mmm! ¡Señor de un Dícelotero! ¡Osted sí es mal pensado, ¿no? ¡Es que esas preguntas que le hace...! ¡Usted es muy mal pensado, cochino! el que las usa se las imagina y no, no, si me decían no, no, no no, no, no no hay neta con eso mi negocio es una cerrajería ahí en Dijon ajá pues que como las preguntas estaban tan raras ajá estábamos hablando de la llave del man tenía que meterla duro y que antes no era así y se le partió y sí más llave cuando el otro día que entramos a la a la cerrajería y me dice oigan aquí copian llave sí claro entonces ¿cómo tiene esta? ¡ihia! oiga venga yo me hice un chiste ustedes saben cuál es el colmo de un cerrajero que se le queden las llaves dentro de la casa este sí es muy chagüe no, no, no está bien no más chistes bueno Tato cuéntame de su negocio ah bueno pues ahora que soy cerrajero se entiende ¿no? adro puertas candados enderezos llaves candios guardas adro cinturones de castidad cuido niños es mejor qué bien una muy buena labor y no sabe papá lo mejor hay más cuando la que llama es una nena así bien buena ajá hago una llave extra para mí uno nunca sabe mira todas las extras que tengo a uno lo llaman por unas bodas como cuando le llegó el destino a las cosas todo borracho y le dice la mujer todo el destino ay ya viene otra vez borracho que quiere que le tire las llaves no pírenme la cerradura la que no encuentro es cuando esa viejita mordosa del 700 de la otra la viejita mordosa del 704 que se llamara al cerrajero para que le candee la guarda y cuando llega el cerrajero a que le candee la chapa y los nete al cuarto y cierra la puerta y eso los encierra los hace suyos los destacha y no les paga usted como sabe como sabe todo eso papá porque a mi me de como 500 mil todos en chapa bueno no ser ay 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 ay